La mañana de este miércoles, los venezolanos que viven en el campamento improvisado de Carcelén fueron sorprendidos por la fuerza pública. Vinieron más de 300 personas, vinieron a hacer un censo, pero llegaron aquí con helicópteros, con personas, motos, carros, buses, como si nosotros fuéramos delincuentes. Indican que de un momento a otro llegaron las autoridades acompañados de cientos de uniformados, pero que luego les informaron que sólo se trataba de un censo. ¿Qué pensaban? Que nos iban a desalojar, que nos iban a desocupar. ¿Y qué pasó a la final? A la final era un censo. No saben para qué les pedían sus datos, pero aseguran que si les piden que abandonen este lugar, no lo harán. Nosotros queremos que nos reubiquen de una manera estable, no solamente que nos reubiquen, porque si nos reubican sin empleo, vamos a quedar en lo mismo. Según la Defensoría del Pueblo, no era necesario realizar este procedimiento con la fuerza pública. Consideramos que un despliegue de fuerza tan grande que tiene, o que como el que se dio ahora, no es proporcional. Javier Arcentales, asesor de movilidad en la Defensoría del Pueblo, también cree que es necesario que el Estado intervenga en el espacio en busca de solución a estas personas que están viviendo en condiciones deplorables. Viene una época también de lluvias, viene una época en la que la situación puede agravarse aún más. Los niños están enfermos, tienen gripe. También ahora hay siete mujeres embarazadas y varios adultos mayores. Todos viven en medio de la tierra y el frío de la capital. Desde el gobierno nos ayuden, no con plata, sino con una situación donde las personas que estamos aquí nos podamos ubicar mejor. Solicitamos una entrevista con el MIES para conocer actividades que realizarán luego de este censo, pero se nos informó que la persona encargada tenía la agenda ocupada. Helen Quiñones, 24 horas.